¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver cómo empieza esta nueva aventura que llega al canal, chicos. ¡Suscríbete al canal! Estimado jefe de redacción, sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última carta. No obstante, lo entenderá perfectamente en cuanto sepa por lo que he pasado. Todo empezó en el MS Epomeo, el crucero en el que viajaba a Shanghái. ¡Qué magnífico crucero! ¿A que sí, Milú? ¿Cómo vas a tener hambre otra vez? ¡Alto! ¡Deténgalo! ¿Qué hay que detener? ¿Está usted bien, señor? ¡El papiro de kiosk! ¡Se le lleva el viento! Voy corriendo a por él. ¡Vamos, chicos! Ya tenemos el control de Tim Tim. Así que pulsa X para saltar. Bien. Cuadrado. Pasamos bien. ¿Por dónde ha ido esto? Vale, Quita y Neven, facilitos. Vamos, coge el pergamino. Coge el condenado pergamino. ¿En serio? ¿Acrobático? Ya lo veis. Saltamos ahí. Madre mía. El loro con los Quita y Neven. Venga, bien. ¿No había que perseguirle? ¿Dentro de los papeles? ¿Dentro de los papeles? Ahí está. Pero bueno, no se está quieto el pergamino, el hinchoso. ¡Descuidado, señor! ¡Descuidado que voy! Esto es facilito. Solo hay que ir pulsando los botones. ¡Perdón! Venga, bien. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que patinamos, que patinamos! ¡Largo de aquí! ¡Balandrín! ¡Balandrín! Vale, 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 vale. Venga, seguimos. ¡Ah, qué mal! ¡Va directo hacia el agua! ¡Se ha metido por el tubo! ¿En serio? Pues cógelo, venga. Tiene muy buen doblaje el juego, ¿eh? Ahí está. Venga, Milú. Ya lo tenemos. ¿Por qué corre ese joder? ¡Dichoso pergamino lo que está volando, eh? ¡Papiro! ¿Qué es un papiro? ¡Que no se nos escape! ¡Este joven es un ladrón! ¡Aquí ladrones, nada, señorita! ¡Venga, no! ¡Mi papiro! ¡Me quede atascado ya! ¡Ah, se me va a ir, se me va a ir! ¡Se me va a ir! ¡Me quede atascado en la escalera! ¿Vale? Hay que marcar muy bien las direcciones, ¿eh? Venga, vamos. Que no se nos escape el pergamino. Pues un papiro es como un trozo de pergamino. Atropen al ladrón. Bien, bien, bien. Venga. Cógelo, cógelo, cógelo. Bingo. ¡Cógelo, que se va a caer al agua! Demasiado tarde. ¡Oh! Un niño perdido. Está muy pálido. Debes de tener hambre. Ven, te compraré algo para comer, ¿vale? ¡Cierto! Venga, pulsamos X repetidamente. ¡Suelta! Toma, sin vergüenza. ¡Suelta, hombre! Vale, pulsando R1 nos dice lo que hay que hacer. Vale, vale. Podemos elegir opciones. Soy Tintín, el periodista. Soy Tintín y soy periodista. ¿Tintín? Ah, ahora que lo dice... Sí, juraría haber leído sobre usted en los periódicos. Es otra cosa ya. Y se ha llevado al perro, ¿sí? Ya puedes sentirlo. Es un documento muy importante para este. ¿Qué? ¿Ha desaparecido? Y se ha llevado al perro, ¿sí? A la cubierta superior, con un perrito detrás. Estaban buscando algo de comer. Ay, mi amor. Qué terco eres. ¡Alto, alto, alto, alto! Me temo que no se puede acceder a esa cubierta. La han reservado unos cineastas. Solo para ellos. Ese perro glotón. Tengo que detenerlo. Pobre caballero. Vale, le debo una, así que... Venga conmigo. Gracias. A veces mi lucas y parece un estómago con panas, ¿sabe? No le diga a nadie que le he dejado pasar. ¿Dónde se habrán metido? Vale, ¿dónde están? Encuentra a Milú y al señor con chistera. Al señor con chistera que es el del papiro. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a mirar. Será mejor que no la moleste. Parece muy concentrada en la lectura. A ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? Ya digo, el juego es una especie de aventura gráfica, pero... Con quick time event y... A ver este hombre de aquí. Está encerrando el suelo ahí. ¡Cuidado! Estoy encerrando el suelo y está respaladizo. ¡Ah, gracias! Parece que es una tarea exigente. ¿Está de broma? Encerar el suelo es lo mejor del mundo. Y cuanto más agaches la cabeza, menos probable será que venga alguien a darte en ella. Ese es mi único lema vital. Muy bien. Vale. Hemos dicho que con el botón R2 corríamos, ¿no? Ahí. Aquí vemos otro que está ensayando. Nuestro objetivo es encontrar a Milú. A ver, por aquí. Nada. ¿Qué es eso? Este crucero recibe su nombre del monte Epomeo. Epomeo. Está en la isla de Ischia, en Italia. Noches de Arabia. Dirigida por Mel Gefford. Sí, todos estos están relacionados con el mundo del cine. Fijaos qué agüita más chula, ¿eh? Por allí se ve un velero. Vale, venga. Pues... A ver este hombre que está aquí. Parece un camarero, ¿no? Tengo unas copas. ¿Está usted bien? Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Me parece que usted necesita la ayuda mucho más que yo. Si eso es lo que desea, señor, será un placer que me ayude, señor. Vale. Estoy buscando al hombre con un perro blanco. ¿Ha visto a un perro blanco y a un hombre alto con chistera? Sí, señor. Sí, señor. Ese hombre ha chocado contra mí, me ha hecho trastabillar y he acabado en esta postura tan peculiar. Señor. Se ha disculpado, me ha llamado señora y me ha preguntado por dónde se iba a la cocina, señor. Luego, señor, se ha ido por ahí diciendo, pronto llenarás el buche, joven. El joven parecía satisfecho, señor. Es decir, el perro, señor. Vale, vamos a ayudarle a salir ahí. Vale, deje que piense. ¿Cómo podríamos sacarle la cabeza de...? Cortando la barandilla, perfectamente. Si no le importa, señor, me da que esa no es la ayuda más acuciante que necesito, señor. ¿Sería usted tan amable de ordenarme que le dé estas copas, señor? Sí, por supuesto. Y tenga sumo cuidado de no perder el anillo que está en el fondo de una de las copas, señor. Esto... sí, eso también, claro. ¿Y podría ordenarme que le permita dárselas al caballero que me dio el anillo y me pidió las copas, señor, junto a las otras escaleras, señor? Sí, puedo hacer todo eso. Un honor serle útil, señor. Deseprisa, por favor. La gente del cine no tiene mucha paciencia y no quiero que me despidan. Vale, o sea que hay una compañía de cine aquí en el este. Me ha dicho que lleve las copas al hombre que estaba al lado de las otras escaleras. ¿Ese de allí será? A ver. Sí, correcto. Marvin. ¡Venga, a seguir con el papel de mi vida! Mi querida Matilda. ¡Oh! ¡El desayuno! Mi querida Matilda. Hay algo que llevo queriendo decirte desde hace mucho. Mi querido Marvin. Por fin. Al hacernos mayores, ciertas cosas son malas para nuestros corazones y... Y era hora de que alguno lo dijese. ¡Ay, querida Matilda! ¿Entonces sientes lo mismo que yo? Nos hacemos mayores. Y este tipo de desayuno no es nada sano para el corazón. Adiós, anillo, amigo. Seguro que valía una fortuna, ¿eh? Muchísimas gracias, mi querido Marvin. Alguna vez Marvin se le ha quedado una cara. ¡Hala! Tira tú también la copa. De nada. Mi querida Matilda. El juego, por lo que veo, representa muy bien el humor de los cómics de Tintín. Que, bueno, no sé si sabéis que Tintín es un personaje del cómic. Seguro que muchos lo sabéis, pero bueno, pues si hay alguien que no lo conozca. Bueno, vamos a volver a hablar con el hombre este. Con el R2 corríamos, hemos dicho. Venga, copas entregadas. Señor, ¿debo suponer que ha entregado las copas, señor? En efecto. Bueno, ¿no va siendo hora de hacer algo con lo de su cabeza? Sí, señor. Lo que usted diga, señor. Vale. Voy a empujar para... Ah, no, señor. Yo casi le sugeriría que mejor no haga eso. Lo he intentado, pero la piel del cuello se me ha enganchado al metal y no quiere ceder. ¿Y si intento conseguir algo para que las barras resbalen un poco mejor? Como desees, señor. Estoy a su servicio, señor. Vale, tenemos que liberar al camarero con algo. Algo para las barras. A ver. No sé si este tiene alguna pista. No, este no lo dice. Está dormido. Se ha quedado dormido leyendo el guión. A ver. Hay que buscar algo por aquí. A ver. ¿Qué es eso? Te damos la bienvenida al modo tintinólogo. Este símbolo te da acceso a curiosidad. Es el mundo de Tintin y su autor, George Remy, conocido como Ergue. Vale. Este modo contiene el stripper del argumento. ¿Quieres mantenerlo activado? No, 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 no. Si tiene stripper, no. De momento. Si tiene stripper, no. A ver. ¿Qué es eso? Es un chaleco, ¿no? Un chaleco salvavidas. No. Con el chaleco ese no doblamos las barras. Lo mismo al tristán este que estamos buscando, el del papiro. A ver este hombre, sí. Mala malosa. Randolfo. Se llama Randolfo de nombre. Podría haberme hecho daño. Y se lo merecería. Por interrumpir la escena. Bueno, veo que los actores aquí están muy subiditos. Este tipo estaba dando cera. A ver si nos dice algo. Cuidado. Recuerde que la cubierta está resbaladiza por la cera. Ah, resbaladiza por la cera. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Me deja esa lata de cera? Es para un amigo. Será solo un momento. Hay que ser generosos. Con quien te pide cera. Ese es mi único lema vital. Vamos a sacar la cabeza del camarero que se ha quedado atascado en la valla. Untando los barrotes con cera. ¿Dónde hemos llegado, chavales? ¿A dónde hemos llegado? A ver si funciona esto. Traigo cera para el suelo. Debería ayudarnos a sacarle la cabeza de ahí. Si eso le satisface, señor, será un honor permitírselo, señor. Sí. Vale. El metal ya resbala bien, así que... ¡Empujar! Increíble lo que puede hacer un poco de cera. Ahora Si me lo permite, señor Ya he dedicado una cantidad Excesiva de tiempo A servirle, señor Así que Que tenga un buen día Señor Vale Sigamos buscando a Milu Y al tipo ese del papiro Ah, no, mira de dónde está Jejeje A ver, por aquí hay otro Otro tipo de estos Ah, bueno, claro, el barco da la vuelta Vale O sea que para acceder a él Hay que dar la vuelta, ¿no? Vale, no pasa nada Damos la vuelta por aquí Bueno, la espalda, Plutote Ah, sí, antes En la persecución No me insulte Uy, se pone gallito este En ese caso Me temo que tengo que rechazar la invitación Deja que el zopenco se vaya, hermano No nos conviene molestar al jefe Mientras lee el nuevo guión En fin A ver ¿Y este qué hace remando en la barca aquí? Eh, vamos a darle las gracias por cuidar de Milu Gracias por cuidar bien de mi perro De nada Aunque no sé de qué perro me habla, joven Jejeje Debería ir usted al oculista ¿Ha ido usted al oculista últimamente? Hace cinco minutos Es ese hombre de bigote simpático que tiene detrás De hecho Se ofreció a cambiarme el color del ojo Con un puñetazo No logré atrapar su papiro He intentado atrapar su papiro Pero se ha caído al mar ¿Al mar mi papiro? De ningún modo Aquí está el manuscrito Lo que vio usted volar Era un prospecto de una agencia de viajes Madre mía Después de la persecución que le hicimos Es que este hombre no está muy bien de la cabeza O no ve bien o confunde las cosas No distinga a un hombre de un perro ¿Acaso no distingue a un joven de un perro? Por supuesto que sí, joven Los perros ladran pero no muerden Los jóvenes muerden pero no ladran ¿No le parece que quizás sea Usted un tanto Oh no ¿Ve lo que ha hecho? ¿Yo? Con su ingente cantidad de preguntas He olvidado por qué estaba remando Qué pena Sí Este hombre no está muy bien de la cabeza No obstante Las preguntas indígenas Filemon Ciclón se llama Así que le contaré un secreto Un secreto Sobre algo extremadamente secreto Y del máximo secretismo Vale Triángulo para examinar Esta marca roja del mapa es Un mapa del tesoro o algo así ¿No? La ubicación exacta de la tumba de Kiosk Kiosk La tumba de Kiosk Estos son como unos símbolos de estos egipcios ¿Cómo se llaman? Ay Jeroglíficos ¿No? ¿Qué significan estos jeroglíficos? Sí, jeroglíficos Hablan de la maldición de Kiosk La cual sufren todos los que buscan su tumba De hecho Todos los arqueólogos que han intentado descubrir esta sepultura Han desaparecido misteriosamente Vaya Y ahí hay un símbolo muy raro ¿Qué es este dibujo extraño? Creo que es el signo real de Kiosk Pero yo, Filemón Ciclón Voy a ser el primer egiptólogo que saque a la luz al monumento Si le interesa todo esto Puede venir mañana a la zona vieja de Porzahid E iremos a buscar la tumba juntos Claro Con mucho gusto ¿A que sí, Milú? Uh, pues parece que ya tenemos aventura, chicos A buscar una tumba ajicia Uh Promete No ve... No ve un burro este, hombre Respiradero Respiradero Bueno, ya tenemos lío con los gorilas aquí Venga Venga Vista y no ven, por lo que veo Toma Venga Ahí está Bueno, los dos se lanzan Toma, sillazo Enseña buenos modales a un par de guardaespaldas Y si hacen llamar guardaespaldas Y si hacen llamar guardaespaldas Vamos arriba Y usted No sabe usted con quién se las tiene Un día va a sentir haberse atravesado en mi camino Recuerde bien mi nombre Su nombre Su nombre Pero si no, no lo ha dicho, ¿no? Qué gracia No nos ha dicho su nombre Aunque su cara me quiere sonar Yo sé quién es Porque he leído muchos cómics de Tintín Este se llamaba No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba Pero sí, sí le conozco, sí Sale mucho de los tomos El día siguiente Y tras un delicioso desayuno Por cortesía de un agradecido camarero Vale, Milú Llegaremos a Portside Dentro de unas pocas horas ¿Cómo quieres pasar el rato hasta que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Hueles algo raro? ¿Sabrías encontrar de dónde proviene el olor, Milú? Anda, qué chulo Manejamos a Milú ahora Ahí lo veis Encuentra la causa del olor L2, detectar olores Anda, mira Vale, pero ¿y esto que hay aquí qué es? Una pista Sí, es una huella de una pisada Sí Vale, seguimos manejando a Milú Me lleva para el baño A ver ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso? Ceniza de un cigarro ¿Un cigarro? Eso es el olor Vale Aquí ha estado alguien que fuma Correcto Buen trabajo, Milú Ya sigo yo desde aquí Qué grande, Milú Vale Encuentra el rastro del intruso A ver La cámara de Tintín La cámara de periodista Es el objeto más valioso que hay en el camarote Eso implica que no venían a robar, Milú Vale Una fotito Una fotito Al jugar con Tintín Busca lugares en los que hacer fotos Y bloquear nuevo contenido en el diario Vale Guardamos la imagen Vale Ese símbolo que aparece ahí arriba Es el auto guardado ¿Vale? Cuando hacemos algo Guarda Mira El cartel está al otro lado de la puerta Así que no fue el servicio de habitaciones quien fumó aquí Vamos, que entró algún tío, ¿no? Aquí A ver, más cosas por aquí Mira Hay un poco de agua en el plato Puede Que tirase en la jarra El agua se derramase en la alfombra Y pisas en el charco Eso explica que haya una huella Vale ¿Y ahí qué nos... ¿Los cajones? Me consternaría que alguien me robase la ropa Bueno, por mirar no pasa nada Vale A ver Vale No se han llevado la ropa Como me imaginaba A ver ahí No recuerdo haber visto esta caja antes ¿Esa caja? ¿Cómo ha llegado? ¿Se llama usted, Tintín? Ja, ja Hernández y Fernández ¿Y ustedes, Milú? Sí Somos nosotros ¿Qué? Vaya, vaya, vaya El soplo era bueno Esto es obvio, sin duda Pero Esto es una broma de mal gusto Su perro y usted quedan detenidos en nombre de la ley Yo aún diría más, en nombre de la ley Usted y... Y su perro Ha huido Avisemos a la tripulación de que anda suelto un criminal de cuatro patas Compañeros Felón de dos patas Pero Esto no tiene ningún sentido ¿Sentido? La justicia se encargará ¡Aaah! ¿Quién ha puesto eso ahí? ¡El perro para detenernos! Ja, 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 ja ¡Pongamos una recompensa! Vale O sea, cara, jugamos con Milú Vale Hay que seguir el resto de Tintín Vale Mantén pulsado L2 Para detectar olores Vale ¿Y cómo paso por ahí? Ah, mira Con X podemos saltar Lo sabía Pueden meterlo en la bodega Está por ahí ¿Qué pasa con su chucho? Si no encuentra tendrá una sustanciosa recompensa ¿Y cómo paso con este guardia? A ver, a ver Ah, vale Es un rollo sigiloso Eso suena a mucho perrito lindo Uy, ¿me ha visto? No Ah, me ha visto Vale Hay que hacerlo de otra manera Hay que ser más sigiloso Oiga, ¿dónde podemos encerrar al criminal? Lo sabía Pueden meterlo en la bodega Pueden meterlo en la bodega ¿Qué pasa con su chucho? Si no encuentra tendrá una sustanciosa recompensa Sí, el olor no lleva Vale ¿Qué pasa este hombre? A ver Sustanciosa Eso suena a mucho No puedo correr Padre, va a comprar Un traje No me vea Se ha ido, ¿no? Un sustancioso traje nuevo Sigamos Este malandrín intentó robarme Sustanciosa recompensa Por atrapar al perro Detectives Mi marido ha desaparecido Tenía sed Pero fui a ver en el bar No tenemos tiempo para eso, señora Sale el icono del ojo tachado Aquí no me ven Es un lugar seguro Vale A ver Pero tengo que evitar que me vean a estas mujeres ¿No os dais la vuelta? A ver Sí, se da la vuelta Venga, ahora ¿Sustanciosa? ¡Qué tacaño! Vale A ver este hombre ¿Aquí me puedo esconder? Sí Sí Venga, pasa, pasa, pasa Vale Fácil, ¿eh? Por ahora Sigilo muy facilito Criminal de cuatro patas El juego tiene un doblaje brutal, ¿eh? ¿Qué hace tanto calor aquí? Se me van a secar las cuerdas vocales Antes de afinar el pionio Podría abrir la ventana que tiene detrás, señor Oh En nombre de los fans Del gran actor y cantante Randolfo Bertolino ¿Qué soy yo? Gracias Es un honor serle útil, señor Salta por la trampilla detrás del piano Vale A ver Y me revistemos al camarero Sí Cacahuetes Sí A ver Ahora Vamos a esperar Mira Cuando le sale a ellos el icono del ojo tachado Es que no te están viendo Nunca se sabe Vale Vamos a pasar Y lo colocamos aquí Bien Y ahora tengo que evitar a este Tengo que saltar por la trampilla O sea Por ahí A lo mejor Aún no vale A ver Leche Va ¿Quién pide leche? Ahí Se cayó la tapa del piano Y Querida mamá Vale ¿Por dónde va la cosa ahora? Ah, mira El rastro nos lleva A ver Se ha perdido a bordo El perro de un Criminal Que me indica dos rastros ¿No? A ver, a ver Para allá y para allá Vale, espérate Vamos a hacer este Un maleante que pisoteaba siempre el suelo recién fregado ¿Por aquí puedo subir? Sí Bien Vale Cuánto odio que hagan eso ¿Qué es eso que hay allí? El perro era mono A ver Anda, si es un muro de pollo Eso es lo que ha detectado mi luz Qué bueno Encuentra las galletitas para perros Para desbloquear nuevo contenido Bueno, galletitas para perros Un hermoso fox terrier de pelo duro Es mi tipo favorito de terrier Después del escocés Vale Y ahora ya solo me detectará El olor Eh, hay alguien ahí Por aquí Por aquí Sí Sin duda El Jack Russell Debería atachar eso A ver Vale, es por ahí A ver Uno filando Y otro mirando Tengo que esperar que el calvo se dé la vuelta Vale, mientras el otro fila No es tan blanco como Rick El perro del primo Pero no es tan grande Diez Oh Pero si este filo está romo Ten las cosas bien afiladas Ese es mi único Uno Dos No puedo saltar por ahí Es más bien del tamaño de su otro terrier Un rat Pero blanco en vez Ni una gota Diez Vale, tengo que esperar que los dos no me vean Cuando está el rombo es como que está el mismo guardián Las cosas bien afiladas Ahora Ah, me han atlapado Ah Pues entonces así no es A ver Diez Venga, ahora no me ven Me coloco aquí Claro, por aquí no puedo pasar A ver, a ver, a ver Se ha perdido El perro de un Criminal Que se dé la vuelta Aquí Aquí estoy escondidito Ahora este se tiene que dar la vuelta Venga, date la vuelta Un maleante Que pisoteaba siempre El suelo recién fregado No me ve, ¿no? Venga Perfecto Venga, nos ocultamos aquí Bien De ahí me ve Cuanto odio que hagan eso Pero el perro era mono Vale, y el olor No detectó Aquí Bueno Imagino que se va por aquí Venga, ahora A ver Venga Debajo de la cama A lo mejor Cuidado Casi me ve Ese ve ahí A ver Cuando está en naranja Es como que están al loro ¿Vale? Tiene que haberlo aprovechado Para pasar ahí Tengo que estar pendiente De ese Por donde iba Venga, ahora Me voy a meter aquí Eso es Y ahora ahí A ver si se da la vuelta Ese del fin No, mira, ¿no? Bueno, ahora ¡Eh! ¡Ah! No puedo salir por aquí Si salgo me va a pillar este Espérate Ahora está de espaldas Tiene que haber aprovechado Venga Aquí no me ven ¿Voy bien? Sí, el olor El olor va para allá Venga Venga, ahora Perfecto Venga Va bien la cosa Vale El olor Por la ventana Es ahí Vale Puedo saltar a la caja De aquí a la silla Ahí estoy en el escritorio No No subes A ver Espera Que lo he hecho A lo mejor es que lo he hecho mal Sube ahí Sube ahí Eso es Bien Muchas gracias por las llaves A ver La que abre la bodega es No enrede con los detalles Estamos en una misión Perdón, señor Ahora también tengo una misión Encontraré a ese perro Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha El cobarde de Tom Hizo excusa, ratona Izquierda Derecha Vale, bien Perfecto Izquierda Derecha ¿Qué ha sido eso? Nada Nada Ya no llegas a brillarme Aquí Uy Aquel que me había visto Era este, no el otro No, era ese Casi me pilla Casi me pilla Izquierda Derecha ¿Dónde me puedo esconder? Izquierda Derecha A ver Me va a pilla Izquierda Derecha Vale, bien A ver si demuestro que no hay ratas Para que tampoco Quier se ha colado Vale, vale, vale Quieto Que viene Que viene Que viene Se ha quedado ahí mosqueado Vale, vale No me ve Vale Vale Eh El cobarde de Tom Hizo excusa, ratona Aquí no hay rastro No me ha metido en un sitio Donde Es trabajo para más de una persona Vale Vale, por ahí Que no me vean Que no me vean Mierda ¿Quién anda ahí? Pero es un perro Me ha pillado Es a la derecha Yo metí a la izquierda Y a la derecha Vale El cobarde de Tom Hizo excusa, ratona Vale, me voy a colocar aquí Izquierda Derecha El cobarde de Tom Hizo excusa Izquierda ¿Quién anda? Venga aquí Tiene Lo ha visto, tío Es que me ha visto el del pasillo No ese El cobarde de Tom Hizo excusa, ratona Vamos a colocarnos aquí Izquierda Derecha El cobarde de Tom Hizo excusa, ratona Ahora sí pasa Ese era yo Perseguía a un Calle delincuente Y mire por dónde pisa A ver si demuestro que no hay ratas Para que Tom pueda volver Eso duele Vale A ver El fantasma dijo Ha visto a alguien Pero hay un fantasma No Dile nada Media vuelta Le dije a Tom Que era una rata A ver Colócate Venga Hay leches Es trabajo para más de una persona Aquí, quietos Vale Tengo que tirar para allá ¿Un fantasma? No No me ha visto No me ha visto Bien Bien escondido Ahora tengo que controlar a ese de ahí Que es el que me preocupa Venga Este que se dé la vuelta No Lo voy a aullar por los conductos Lo voy a aullar por los conductos Nos hemos metido Bien Vaya Era para otro lado El fantasma dijo Ha visto a alguien Un papel Me ha metido para el otro lado Que no es Le dije a Tom Que era una rata No me ha visto No me ha visto Nunca me hubiese creído Menos mal Estoy escondido No me ve Solo me interesan Cosas de la estafeta Vale A ver este Le voy a hacer la vuelta Y este ciego Le voy a hacer la vuelta Ahí Ahora Vamos Vamos Bien Pero hay un fantasma Esa es la puerta Esa es la puerta De la celda Fernández Enciérralo Bueno Como veis Es muy Intento Ensayo Y error Pero el juego está entretenido Te digo así Te digo así las llaves Fernández Mira en los bolsillos Usa las llaves Para deshacerte De los policías Las llaves No 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 Las llaves No Yo no las tengo Están en tu bolsillo Aquí no Coño Las llaves Vale Las llaves Se nos caerían Cuando nos caímos Vale Ahora cogen la llave Ahí cierra ahí Para que no me vea el guardia Bien Como siempre Vale A ver Delincuente Pero Háganme caso Adentro Vale Vale ¿Cuál de estas llaves Es de aquí? Ahora que tengo que hacer yo Esta no es Mira Hay un sitio Donde me puedo esconder No Acierta Por favor De acuerdo Aquí las tienes De acuerdo Mira Se da la vuelta Mira Aquí me puedo esconder Esta no es No ¿Qué hizo Memo? ¿En serio? Te unete con Tintino O sea Tengo que entrar En donde está él Vale Cuando dé la espalda A este Que le da las llaves Al otro Creo que es A ver Es cuando me tengo Que colar yo Porque no tiene Encerrado del todo Pero no encuentro La llave ¿La abres o qué? ¿Cómo te atreves? Ese ya no me ve Y ahora este que no me vea Y ahora me cuelo yo por aquí Eso es Milú ¿Cómo vas? ¿La llave correcta? Yo aún diría mal ¿Lo? ¡Ja! Otro caso resuelto Fernández En efecto Somos geniales Fernández Ahora A esperar A que lleguemos A por Said Para entregar A este criminal A las autoridades ¿Has oído eso Milú? Tenemos que abandonar El barco Primero Analicemos Todas las posibles Rutas de salida Luego Cuando conozcamos Todas las posibilidades Elegiremos La mejor opción Comprueba Todas las posibles Salidas Muy bien Vamos a ver Hay que investigar A ver Mantén pulsado R2 para mover Vale ¿Eso qué es? Parece ser Un montacargas Un montacargas Vaya Le falta el fusible Vale Hay que buscar el fusible Bueno La puerta estará cerrada A Calicanto Claro Y estos dos durmiendo Vale Por la puerta No hay que salir Vale Mantén pulsado R2 Ah Esto se puede mover Ah A lo mejor Para bajar Al montacargas A ver Porque si le ponemos peso Al montacargas Pero le sigue faltando fusible Eso hay que colocarlo ahí Vale ¿Dónde encuentro yo un fusible? Mira Podría abrir el conducto Colarme dentro Y... ¿Pero qué? Dijo No quepo ahí dentro Pero el perro sí ¿Tú sí? Vale No hay que mover eso Al montacargas Si no hay que ponérselo Claro Buen chico Hay que ponerse del perro Para que salte Y suba arriba Vale Todo claro Venga De la otra vez para acá A ver Eso es Vamos a colocar esto aquí A ver si él ahora Puede llegar Vale A ver Ah No A ver A ver si es que tiene una posición concreta No Ahora A ver No Ahí No sube Vale No sube Hay que hacer algo ¿Vale? Vamos a seguir mirando Porque a lo mejor por aquí hay algo Mira, una válvula Se puede abrir la puerta, ¿no? Pues dale Vaya A ver Más cosillas por aquí Nada por ahí Nada por ahí Herramientas A ver qué hay Perdonad, el cártaro que llamaba la puerta Qué útil Vale, un destornillador Vale Con ese destornillador Qué podemos hacer Aquí Parece ser un montacargas Vaya, le falta el fusible No, con el destornillador va a haber que quitar Eso de ahí Seguro No 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 te puedes subir de ninguna manera No A ver No Aquí solo le hacemos una chuchón A ver, tengo claro que el destornillador es para quitar los tornillos de la trampilla ¿Vale? Pero ¿y cómo subo algo ahí? Bueno Vamos a seguir mirando A ver Porque no sé A lo mejor si hay que utilizarlo aquí No Nada Un destornillador A ver A lo mejor tengo que retirar eso Espérate ¿Qué es eso? Vale Ya me lo has dicho Coloca eso ahí A ver Vale ¿Qué pasa? Sí Podríamos nadar hasta ese bote Pero no voy a poder abrirlo con las manos Vale ¿Y la rejilla no me dice nada? No Pues tenía yo pensado A ver Con las manos No voy a poder abrirla A ver Está muy alto Vale Pues acerquemos otra vez esto A ver si en esta ventana tenemos más suerte Vale Creo que solo me deja ir hasta ahí Espera Vamos a empujarlo un poco Vale Ahí A ver ahora Anda Qué suerte Podría saltar directamente al bote Siempre y cuando consiga abrir el ojo de buey Sin duda La mejor opción es abrir ese ojo de buey y saltar al bote Pero necesito algo más potente para abrirlo ¿Cómo podría hacerlo? Ya sé Si uso algo para atar el ojo de buey al montacargas y lo hago bajar Pero necesitaré un fusible para ello Bueno, vamos al lío Con el destornillador tengo que conseguir el fusible Encuentro un fusible Encuentro algo para atar el ojo de buey Espérate Escapa ¿Qué clase de policías dejan a un presunto criminal en una sala con herramientas? Eso es ¿Dónde puedo utilizar el destornillador? Vale Aquí no Porque no me ha dejado antes A ver Vale, es que ahora Mira, me ha movido directamente A ver Si tuviese una cuerda podría usar esa tubería como polia improvisada Vale Y ahora me ha colocado esto aquí Ahora sí puedo subir Vale, vale Que todo tiene unos pasos Y con el destornillador, como dije, efectivamente podemos quitar Allá que pasa, a ver qué puedes hacer Intenta pasar desapercibido Recuerda que te están buscando Vale A ver He entrado por ahí El destornillador detecta los olores Algo me detecta Vamos para allá Vale El olor va para acá Vamos a ver Y ahora me va para acá A ver Esto es un laberinto Hay que guiarse por el olor Por lo que veo Vale Nuevo cruce de caminos El olor Hacia la izquierda Por aquí Y tengo que buscar una cuerda también Para salir Vale, por ahí Vale Ahora por aquí a la derecha Aquí Vale Ayuda a Tintín a salir de la bodega Vale No hay guardián No, por lo que veo Vale A ver ¿Detestas algún olor o algo? No Ahí abajo no hay nada Recordemos que Milú puede saltar con X O sea que a lo mejor Podemos subirnos en algún sitio De momento no está detectando olores Vale Por aquí Vale No hay guardias Genial Es una radio No hay modo de correr El perro va a su trote A ver ¿Eso qué es? Ah vale Estamos en el otro lado Vale Ya debería abrir la puerta Perfecto Sí, porque es que este perro es muy listo Y rescatará a Tintín muchas veces durante la aventura Mira, tenemos un mapa ahí ¿No? Parece un mapa Vale Vale Estoy aquí Y ahí está la sala de mantenimiento Ahí encontraré ese fusible Pero tengo que cruzar la estafeta para llegar hasta allí Es decir Esa puerta Vale Bien Voy a mirar por aquí A ver si hay algo Nada Uh, que de guardias Esa puerta lleva a la lavandería Donde está la sala de mantenimiento No podré pasar por ahí a menos que consiga que el marinero se vaya Vale No sabría decir si trabaja en la estafeta o no Quizás pueda ver que tiene dibujado en el uniforme Si consigo que se dé la vuelta Vale Parece tan concentrado que quizás pueda pasar sin más Bien Hay algo más que mirar Ahí Parece que es un interfono Ah, le voy a llamar Le voy a llamar Por el interfono ¿Dónde hay un interfono? Vamos a ver si hay un interfono por aquí Le puedo llamar para distraerle Hola ¿Podría hablar con alguien de la estafeta? Esta es la estafeta ¿Quiere hablar con el cartero? También está aquí No, no Es que necesito que vaya a... Donde sea que tenga que ir a trabajar ahora Entonces Ni siquiera sabe dónde trabajo Y aún así me da órdenes Sea quien sea Déjese de bromitas ¿Vale? Diantre No ha funcionado ¿Me oye? Lo oigo Pero es mejor no decir nada ahora A paseo Qué raro La luz se ha quedado encendida A pesar de que ya no estoy pulsando el botón Eso implica que se queda encendida Si el otro interlocutor está pulsando el botón de su interfono No hablaré por aquí hasta que sepa dónde trabaja ese marinero Hay que buscar dónde trabaja Algún registro o algo Interrumpimos el programa con noticias de última hora La tensión territorial va en aumento entre el ejército y el ejército ¿Para qué? ¿Juntos? ¿Para qué? ¿Juntos? ¿No? ¿No? ¿Sabéis cuánto? Están... Están diciendo algo no... ¿Dónde trabaja ese hombre? A ver por aquí He mirado todo lo que había, ¿no? Vale ¿Y si le llamo otra vez? Vale Vamos a ver si aquí me he dejado algo Vale No Estamos cerrados Seguro que conseguimos abrir el ojo de buey, Milú Pero no he encontrado un fusible para el montacargas No, Milú no nos ayuda Esto hay que hacerlo nosotros Tengo que saber dónde trabaja ese vendas, tío ¿Cómo? A ver, el fichero A ver, mira a ver bien Por la ventana No podré pasar por ahí a menos que consiga que el marinero se vaya Sí, eso lo tengo claro Vale, este de aquí es de correos El dibujo de la espalda indica que trabaja aquí, en la estafeta Si es como el interfono que acabo de usar La luz roja se entiende cuando un interlocutor tiene pulsado el botón Qué pena que no pueda pulsar el botón y mirar por esa ventana al mismo tiempo Hay que hacer algo por aquí, a ver No hablaré por aquí hasta que sepa dónde trabaja ese marinero Bueno, pues vamos a mirar por aquí a ver si hay alguna pista que nos diga dónde trabaja el marinero ¿Eso qué es? Es el tipo que estaba en la cubierta antes Pero si es el señor mal encarado de ayer Sabía que me sonaba de algo Roberto Rastapópolos Dueño de Cosmos Pictures La mayor empresa de cine de América Vale, y el otro Mel G. Ford dirigirá noches de ahora Este es el que se había quedado dormido en la cubierta del barco Claro, es el hombre que estaba ayer durmiendo en la cubierta superior Vale Vale, esto podría ser muy útil Una palanca Una palanca Hemos cogido Vale, por aquí nada Aquí tiene que haber algo que se nos pasa Tenemos que saber dónde trabaja ese tío Una palanca No hablaré por aquí hasta que sepa dónde trabaja ese marinero Vale Solo me detecta esos cuatro puntos ¿Dónde trabajas tú? No puede pasar por ahí a menos que consiga que el marinero se vaya Vale Que pena que no pueda pulsar el botón y mirar por esa ventana al mismo tiempo Vale La palanca hay que utilizarla para algo Vale A ver ¿Dónde trabaja nuestro amigo el marinero, macho? Necesito un fusible Vale Aquí no hay que hacer nada A ver Aquí dice algo Debo llegar a mantenimiento para conseguir un fusible No, es que aquí no me deja hacer nada No, es que aquí no me deja hacer nada Y el interfono Ha dicho que mientras eso Por aquí hasta que sepa dónde trabaja ese marinero Vale ¿Ese marinero dónde trabaja? ¿Dónde se puede saber dónde trabaja ese marinero? A ver si por aquí algo se me ha pasado A ver Aquí tiene que haber algo Mira Cinta adhesiva ¡Qué gran invento! Cinta adhesiva ¡Ja, ja! Vale Cuerda Pues creo que ya sé cómo usar esto Vale Por aquí puede haber algo más A ver No hay nada más Vale A ver si puedo usar la cinta adhesiva en el interfono este Ahora tendré que usar otra voz ¡Atención todo el mundo! Por favor, atentos a este anuncio importante Vale Ahora sí te veo la espalda Trabaja en la lavandería En la lavandería Está esperando un anuncio importante No quiero hacerlo esperar Perfecto Perfecto Venga Vamos al interfono otra vez Ya sabemos que trabajan en la lavandería Que todo el personal de la lavandería Vuelva a su puesto ahora mismo Repito Que todo el personal de la lavandería Vuelva a su puesto O serán despedidos Se ha ido Se ha ido, ¿no? Venga Ha funcionado Se ha ido Ahora debo tener cuidado Para pasar junto al otro marinero Vale Bien ¿No se ha enterado? Perfecto Perfecto A ver No sé si me ve aquí Parece que no A ver Necesito que te des la vuelta, campeón ¡Qué pérdida de tiempo! Perfecto Ahí está la sala de mantenimiento Date la vuelta, campeón Eso es Ha vuelto el fantasma Ha vuelto el fantasma Ah, me ha pillado Ah, me ha pillado Pero el de atrás Ha sido Aquí estamos Seguro Porque está el ojo Tachado Y nos indica Que estamos Vale Se da la vuelta Y que pase ¡Qué pérdida de tiempo! Me voy a meter esta vez por aquí Bueno A ver Date la vuelta, campeón Venga Sal para allá Y nos vamos a meter aquí Ah, ¿no me puedo meter ahí? Pues ya me va a cazar Voy a esconder aquí A ver Aquí Claro, es que el perro Al ser más pequeño Se puede meter muchos huecos Venga, date la vuelta Date la vuelta Artista Vale Ahí está la sala de mantenimiento Pasa, pasa, pasa ¿Por qué perseguimos a un perro? Es ridículo Bien ¿Hemos llegado? Infusible Ya falta poco Tres Y... Veinte Vale Voy Y... Quince Vale Voy a apuntarlo Uno Dos Tres Y... ¡Perfecto! Con ese son Veinticuatro Se acaba por el ojo de güey Vamos a ver ¿Has vuelto, Tom? ¿Usted? No, Tom no soy... Ah, me ha cazado Venga, ahora Nuestra amiga ha pasado de largo Bien Bien, bien, bien Vamos a escondernos aquí Que no nos ve Venga, date la vuelta Vamos Eso es Ahora Cuidado No se entera No se entera Ahora Muy bien Sí, señor Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Vamos a operar ¿Vale, chavales? Pero antes Voy a despedir el capítulo aquí Porque no quiero que se me vaya de hora Voy a pausar Por mi parte Nada más, amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Vendo mis vídeos Traigo nueva serie al canal El juego está Por ahora bastante entretenido Ya iremos viendo más cosillas Así que No me queda más que despedirme Un saludo a todos Gracias por pasaros Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros Gracias por ver el canal